¿Qué tal? ¿Cómo le va? Está usted de Canal Puebla y esta es la información. Diego Chaires tenía 33 años de edad y hoy perdió la vida. Los siguieron desde Cholula, sabían que había retirado 33 mil pesos de un Banamex y para arrebatarle el dinero primero lo mataron. Este joven, que se graduaría en unos días de la Universidad de las Américas, fue alcanzado por sus asesinos en el Boulevard Atlixue y la 31 Poniente, a unos metros de su destino. Un hotel en que Diego Chaires Reyes, de 24 años, entregaría el dinero a la casa productora Luévano Films para la que trabajaba. Durante los hechos, una mujer de 59 años también resultó lesionada en un choque relacionado con el evento. Diego había cobrado el cheque tras dos intentos fallidos en sucursales de Banamex en la Vía Tlizcayotl y la Avenida Juárez. Autoridades llegaron al lugar para realizar las investigaciones de este nuevo homicidio relacionado con cuentavientes. Osair Viveros, Sistema Informativo Tribuna.